Niveles de poder, habilidades y equipamientos de Sebastián. Sebastián es un experto en combate sin armas, es uno de los cuatro de clase guerrera más fuertes en Azaric, y si se transforma en su verdadera forma, incluso puede abrumar a Albedo y Cóxitos. Equipo principal. Guante sin nombre, reduce el daño elemental del fuego, ácido y similares. Habilidades. Curación. Usa aquí para curar un objetivo, sin embargo, no puede curar enfermedades y veneno. Intimidación. Infunde el miedo en los corazones de sus enemigos, esa técnica la utilizó para entrenar a Klein. Piel de hierro. Endurece la piel del usuario. Palma de titiritero. Usa aquí para dejar inconsciente a un objetivo y hacer que obedezca sus órdenes, se activa tocando la frente del objetivo. Evaluación de nivel. Especializado en evaluar la capacidad de los enemigos, incluso puede clasificar la fuerza de meros humanos. Sentido de ki. Siente señales de vida en su entorno. Construcción de clase. Nivel total 100. Nivel racial. Dragón 25. Nivel de trabajo. Monje 10. Señor marcial 10. Striker 5. Maestro del ki espiritual 15. Maestro del ki físico 5. Otros trabajos 30. Estados aproximados. HP 100. MP 11. Ataque físico 94. Defensa física 91. Agilidad 80. Ataque mágico 15. Defensa mágica 78. Resistencia 72. Habilidad especial 85. Total 626.